¿Aces podía leer ahí con lentes? Buena pregunta. Pero una buena pregunta. ¿Ha mejorado o no? ¿Cuánto? 80%. Un aplauso para el señor. Nadie falla con esta prueba. Para que esté sano, ¿qué tiene que ser? Alcalino. 7.3 a 7.5. Ni cáncer, ni VIH-Cira, ni gripe soporta la alcalinidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué los médicos no? Ni nada. ¿Se le va el negocio? Lo primero que te van a decir, mira, te van a decir, la medicina. Pero de nada sirve la medicina si sigues ácido. ¿Me entiendes? Hay que cambiar la dieta, alcalina, y la medicina recién ya hace efecto. ¿Pero para qué vas a tener así con esto lo puedes curar? La carlosidad en un mes se disuenta. Agua alcalina, no hay agua, piramida. ¿Qué hora conseguiría esto para mi madre? En su técnica estamos tratando esto, aunque no lo crean ustedes. Animales también crecen más, las plantas crecen más. Estamos trabajando ahorita con hidroponía. Las plantas crecen más con agua piramidal también. O sea, agua alcalina. Sí, bueno, se piramidaliza. Hay un detalle, para hidroponía es ácido, 5.6. No, 6.5 de pH. O sea, tenemos que actuar de acuerdo a lo que necesitan. Si quieres para ser humano, tiene que ser alcalino. Si es hidroponía, ligeramente ácido. Pero hay que saber manejarnos los pH. Nada más. Ese es un secreto que trabajamos nosotros. Pero lo hacemos.